Hola mis corazones bellos como están bienvenidos de nuevo a este su canal yo soy Luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos espero este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vayan sin suscribirse y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión vamos a estar haciendo la segunda parte del canesú que subía anteriormente que es la falda espero que les guste que lo hagan bueno pues sin más preámbulo vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso esta talla es de 6 a 9 meses aproximadamente ustedes deciden si le ponen tela al canesú o la tejen que en este caso lo que vamos a estar así mis corazones entonces ya tenemos nuestro canesú listo vamos a hacer la segunda parte que es el la falda si ustedes quieren trabajarlo en otro tono o sea en dos tonos adelante chicas yo aquí yo ya tengo unido aquí sencillamente son costuras ok voy a estar poniendo nuestro hilo en este lado voy a hacer una cadenita y voy a hacer un medio punto en ese mismo punto 1 2 3 caderas me salto 1 en el siguiente medio punto 3 cadenas me salto un punto en el siguiente medio punto 3 cadenas me salto un punto en el siguiente medio punto así voy a trabajar esta primera vuelta terminamos la vuelta ya deslice en el primer medio punto me voy a deslizar a las cadenas y voy a hacer tres cadenas que forman parte de un punto alto y voy a trabajar seis puntos altos más para tener un total de 7 contamos 247 medio punto en el asito de cadena 1 2 3 4 5 cadenas medio punto en el asito de cadena en el siguiente repetimos 7 puntos altos 2 3 4 5 6 7 medio punto en el asito de cadena 1 2 3 4 5 cadenas medio punto y repetimos esto es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta terminamos la vuelta chica ya deslizamos en la tercera en la tercera cadena nos deslizamos el siguiente punto y vamos a hacer una cadena medio punto en ese punto ahora trabajamos 1 2 3 4 5 cadenas nos vamos a saltar 1 2 3 en el número 4 hacemos un medio punto 1 2 2 3 4 5 cadenas 1 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 2 3 en el número 4 medio punto y repetimos y repetimos 3 4 5 cadenas de las 5 en la de medio o sea en la tercera hacemos el medio punto así vamos a trabajar esta vuelta lazitos de cadena terminamos la vuelta deslizamos en el medio punto y ahora vamos a hacer lo siguiente nos vamos a deslizar a la tercera cadena que está 1 2 y 3 cadena y hacemos un medio punto 1 2 3 4 5 cadenas 1 2 en la de en medio de las 5 que tenemos en la de en medio o sea en la tercera hacemos el medio punto 2 3 4 5 si ustedes quieren hacer esto adelante yo lo voy a estar haciendo así para que esto no voy a estar haciendo así para que esto no se mueva porque si nosotros hacemos esto esta cadenita se mueve entiende entonces al hacerlo en la tercera cadenita 1 2 en la tercera no se mueve 1 2 3 4 5 cadenas la tercera el medio punto así vamos a trabajar esta vuelta con lazitos de cadena terminamos la vuelta mis corazones ya desliza en el medio punto nos vamos a deslizar a la tercera cadena 1 2 y 3 cadenita y medio punto en ese mismo espacio de cadenita que ahora vamos a hacer en el siguiente la citó si ustedes quieren poner un marcador ahí para que no se equivoquen háganlo y hacemos siete puntos altos 2 3 4 5 6 y 7 medio punto 1 2 3 4 5 cadenas 1 2 en la tercera hacemos el medio punto así en el siguiente la citó nuestros siete puntos altos 1 2 3 4 5 6 y 7 y repetimos así es como vamos a trabajar esta vuelta como que dice estamos repitiendo la vuelta número 2 listo mis corazones termine y aquí me pasó algo extraño no sé si habré hecho un la citó de más pero voy a hacer un punto deslizado sobre la en el medio punto que hice ahora voy a deslizar me al segundo y voy a hacer una cadenita y voy a hacer mi medio punto 1 2 3 4 5 cadenas 1 2 3 en el número 4 medio punto 2 3 4 5 cadenas acá en la adentro y volvemos a repetir 1 2 3 en el número 4 medio punto 1 2 3 4 5 así terminamos la vuelta chicas y ahora vamos a estar deslizando nos alas a la cadenita de en medio porque vamos a estar haciendo recuerden que son tres vueltas chicas es tanto la vuelta 2 3 y 4 son vueltas de repetición hacemos nuestras 5 cadenas 2 3 4 5 y medio punto en el lacito de cadena y repetimos 2 3 4 5 cadenas medio punto 1 2 3 4 5 cadenas entonces hacemos esta vuelta de los lacitos de cadena mis corazones termine la vuelta y vamos a repetir vamos a deslizar nos a la tercera cadenita cadena y hacemos nuestro medio punto volvemos a repetir nuestros siete puntos altos como les vuelvo a repetir chicas son vueltas de repetición 3 4 5 6 7 medio punto 1 2 3 4 5 cadenas medio punto y 7 puntos altos ustedes van a repetir estas tres vueltas chicas las veces que ustedes necesiten más que nada va a ser el largo que ustedes necesiten yo voy a estar haciendo un largo de 22 centímetros que es el largo que me están pidiendo a mí así así miren entonces vamos a repetir tanto la vuelta esta es la vuelta 1 2 3 4 vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta 5 6 y 7 el largo que ustedes necesiten como les vuelvo a repetir voy a estar haciendo un largo de 22 centímetros y es así como nos queda aquí lo pueden ver ustedes ya ha terminado bueno pues esto fue todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto y